Y eso es mentira, yo nada más vivo pa' ti, a tu marido le tienen envidia De hacer el amor contigo me sobran ganas Yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas De hacer el amor contigo me sobran ganas Yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas No te lleves de los que digan que me vien con otra y eso es mentira Yo nada más vivo pa' ti, a tu marido le tienen envidia Eres tú, la mujer que quiero a mi lado, cuando estoy contigo me siento melao Cuando yo te llamo tú vienes volao, será que el coro con tu papi te ha gustado Que vive el amor de noche y de día, con cual tu jipe tan mejor todavía Vámonos de vacaciones que yo pago todo, me asfixie como un perrito cuando me diste todo De hacer el amor contigo me sobran ganas Yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas De hacer el amor contigo me sobran ganas Yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas Yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas Yo nunca soy... No te lleves de lo que digan Que me vi con otra y eso es mentira Yo nada más vivo pa' ti a tu marido Le tienen envidia Como yo te amo a ti y nadie te va mal Soy como un bebé cuando le gritan su mamá Ese menos que te enamora no es de nada Tienes que correr nada pa' poderme llegar Es que te pongo pa' las uñas Te pongo pa' estadón También pa' los cabellos Te doy tu viverón Ya tú sabes que es lo que es Que tú eres mi amor Agárrate de la melena que llegó Samsung De hacer el amor contigo me sobran ganas Yo nunca te he sido infiel Yo te amo y tú me amas De hacer el amor contigo me sobran ganas Yo nunca te he sido infiel Yo te amo y tú me amas De hacer el amor contigo me sobran ganas Yo nunca te he sido infiel Yo te amo y tú me amas Y hacer el amor contigo me sobran ganas Yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas Y hacer el amor contigo me sobran ganas Yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas Y hacer el amor contigo me sobran ganas Yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas Y hacer el amor contigo me sobran ganas